bienvenidos a mi canal hola yo soy alberto vargas nos encontramos otro día más que bueno que hoy nos volvemos a ver por acá gracias a toda la gente que comparte y le da like y lo que vienen a dar dislike también sé que hay una persona que siempre me da el dislike un pana que está dando la manga que se me ven como tienen como las mangas recogidas y me molesta un poco acá este pana viene siempre a dar dislike eso es bueno eso es bueno porque lo importante es que para él poder dar dislike tiene que durar por lo menos 30 segundos en eso y se marca su view así que gracias brother quiero hablar hoy sobre el fenómeno de esta semana en los medios de comunicación a nivel mundial que ha sido la entrevista ofrecida a oprah winfrey por harry y la señora megan la 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 los duques de sexes megan marco harry de marco y megan marco a oprah winfrey el pasado domingo en eeuu que la vieron por la cadena cbs 17 millones de personas y la cadena pagó a oprah winfrey oprah dice que no le pagó a ellos pero a oprah winfrey le pagó 9 millones de dólares por esta exclusiva bueno luego fue transmitida el lunes pasado en la noche en gran bretaña y en australia y otros países de la man comunidad de naciones que encabeza la reina isabel segunda a mí me encanta el tema de la realeza me encanta el tema de o sea me encanta como tema de entretenimiento es lo que quiero decir me encanta toda esa misticidad esos formalismos esos convencionalismos que hay alrededor de una institución como es el caso la monarquía británica que con la historia que tiene desde que se fundó el primer reino y que ha sido una asociación hasta llegar a la reina isabel segunda que ha sido una de las de los últimos 100 años bueno de los últimos 80 años no fue tan traumática fue la muerte de su padre que que provocó que ha llegado bastante joven al trono bueno ya ustedes han visto de crown han visto parte de la historia también el discurso del rey conoce un poco como el rey hermano del que había sucedido al rey jorge que había muerto y este pana se casó con una que quería casarse con una actriz norteamericana divorciada dos veces y fue obligado a aplicar del trono y su hermano que no estaba en la asociación al trono tuvo que asumir este esta posición bueno es básicamente pero a mí lo que me gusta de lo que está pasando alrededor de esto es lo que la gente no está viendo nosotros hemos estado luchando todo el año pidiendo que nuestra vida vuelva a la normalidad pidiendo que nos devuelvan la normalidad nuestra vida y yo creo que el tiempo que se le ha dedicado a que república dominicana tanto el nombre de megan como el nombre de opra el nombre de isabel el segunda noche terminó cerró la noche siendo el principal trending topic en república dominicana luego de que la reina publicara un comunicado lo que todo esto evidencia es que ya estamos volviendo a nuestra normalidad que nosotros le damos importancia al caso que involucra a dos personas muy privilegiadas como es el caso de harry y es el caso de megan de preocuparnos porque ellos en la familia real no los hicieron sentir también como ellos esperaban ciertamente megan es una actriz mediocre que vio en un miembro de la realeza sin ningún tipo de talento más que reconocérsele que a haber heredado el carisma de su madre muerta en 1997 la princesa diana cuál otro talento tú conoces de harry verdad que ningún otro bueno pues al igual que harry y que megan bueno hay mucha gente en el mundo que se pinta de víctima cuando realmente han sido unos privilegiados da vergüenza ver como harry le reconoce a opra winfrey en un año donde personas han perdido negocios la vida han perdido la vida decir este privilegiado millonario desde su mansión de 14 millones de dólares en california a una billonaria como opra winfrey con una esposa que también tiene su dinerito por su mediocre actuación en la serie suits que su familia le dejó de pasar dinero tres meses luego de haber salido de la casa real y nosotros con toda la realidad que hemos tenido que ver manifestarse en este último año nos sentamos a ver a este par de idiotas a montar una escena de victimismo yo soy víctima y esa es la generación que estamos criando una generación criada en privilegios nacida en privilegio criada en privilegio que los políticos de turno les encanta porque le dice mira todo lo que no te han dado todo lo que no se te ha negado la víctima que eres yo lo voy a resolver y el mundo compra eso y se conmisera con este par de idiotas honestamente como entretenimiento ha sido para mí muy divertido porque repito me encanta todo el misticismo la locura los formalismos todas esas convencionalidades que se dan alrededor de esta institución británica debo de decir que como forma de entretenerme que esto forma parte de los tabloides y de la prensa del corazón europea mucho de muchas de estas vainas que a mucha gente le distrae y lo necesitamos para eso para entretenimiento me alegra por el lado de que nosotros estamos recuperando nuevamente la normalidad en nuestras vidas ciertamente todavía siguen pasando cosas que lamentar en el mundo sigue muriendo gente por coronavirus todavía la vacuna no ha llegado a todas partes todavía hay gente perdiendo sus trabajos en el caso de república dominicana ayer un negocio muy conocido aquí llamado los jefes comunicó que cerraba hay un par de emprendedores de jóvenes talentosos está teniendo que ver desaparecer un proyecto que para ellos tal vez representó el mayor de sus sueños y en medio de toda esta pandemia ellos han perdido eso y van a tener que recomenzar nuevamente tal vez con otro proyecto o quien sabe de qué manera y así hay millones decenas de millones en el mundo mientras tanto vemos a dos privilegiados a dos gente que no saben lo que pasa al trabajo tal vez megan sí pero no javi pintarse de víctima y yo estaba dando la mente a esto porque creo que lo importante que esto nos deja a nosotros es el mensaje que debe de quedar todo esto es que estamos empezando a convivir con algo que no podemos cambiar que es esta pandemia de que el pánico que se nos inoculó durante los últimos 12 meses ya se está diluyendo de que ya hemos empezado a asumir que si la enfermedad es real que si va a seguir muriendo gente que la alternativa es vacunarse el hogar a dios no enfermarnos gravemente que la vacuna pues a todo el que se le aplique tenga los efectos deseados y recuperar nuevamente nuestra libertad creo que el camino ya está comenzando a marcar esa dirección porque nos hemos dedicado a preocuparnos por cómo se sienten harry y megan dos hijos de puta privilegiados nos vemos en un próximo vídeo